Mediante el proyecto de rescate a la caficultura de El Salvador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó esta mañana la entrega de fungicidas sistemáticos a los pequeños y medianos caficultores de Morazán. Además, brindaron información sobre el combate a la arroya. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el tema del café es un tema importante y es importante por toda la connotación que tiene los aspectos económicos, sociales y ambientales. Se inicia en el año 2011 y las primeras acciones son, por ejemplo, el reparto de más de 4 millones de plantas para renovar el parque cafetalero del país. Luego se continúa en el año 2013 con dos proyectos importantes. Un proyecto que es el de el combate a la arroya o control integral de la arroya. Un proyecto por 3 millones de dólares que se imputó de enero a diciembre del año pasado y que permitió tener un acercamiento y una asistencia a más de 17 mil productores con una cobertura de 112 mil manzanas y que iba enfocado principalmente al reparto de fungicidas, al reparto de agroquímicos para el control de esta enfermedad. A la actividad asistieron representantes de la Asociación Cafetalera de El Salvador y del Consejo Salvadoreño del Café, los que destacaron los esfuerzos que se han impulsado en los últimos años para renovar el parque cafetalero del país y en el combate a la arroya. A pesar de la crisis que el café ha sufrido en los últimos años, es importante que todos sepamos que las oportunidades existen. Es decir, estamos con una crisis por problemas de arroya que tiene que ver con la producción, con la calidad del café y todos esos aspectos, pero también hemos tenido importantes indicadores sobre diferentes oportunidades que el país tiene y el rubro en el que nosotros nos movemos, que es el café, que ha dinamizado por muchos años la economía del país, también tiene sus oportunidades. Hay proyectos que el gobierno está poniendo a disposición para que se solvente toda la situación, temas tecnológicos, temas agrícolas, la asistencia técnica, estos sistemas de alerta temprana que mencionaba el ingeniero Cruz, también tienen que ver con dar los indicadores a tiempo para prevenir en el futuro, para contrastar los problemas actuales. El gobernador de Morazán, Miguel Ventura, expresó que el acompañamiento de las autoridades es básico para el desarrollo de este rubro. En primer lugar, quiero decirles que una prueba como la que se ha tenido en la de la arroya, es interesante, he estado platicando con algunas personas que cultivan el café y preguntarle cómo estaba su ánimo. Y me ha dicho, seguimos con la lucha, seguimos de pie. El problema es cuando ante una prueba nos aplasta aquella prueba. Pero creo que en este momento la historia va caminando en el sentido de que no nos estamos sintiendo solos ante la prueba o ante el problema. La incidencia de la arroya ha bajado en un 12% a nivel nacional según los datos que maneja la cadena nacional del café del CENTA. En la capacitación además se abordaron otros temas como aplicación de productos, prácticas de podas y muestreo de suelos. Con los fungicidas entregados se benefició a más de 150 cafetaleros del departamento de Morazán. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.